Gente sexy y sensual de YouTube, mi nombre es Karshock y yo les traigo un top 7 de las mejores cartas de la nueva expansión Cobos y Catacumbas Cabe mencionar que esta serie siempre se ha destacado por ser un top 7 de legendarias Sin embargo, las cartas legendarias de esta expansión no funcionan tanto en el juego Y se centró más en meter más cartas épicas Otra de las cosas es que esta serie siempre la hago en función a las mejores mazos del meta Utilidad de la carta y la función de la carta Con esto hago un previo análisis para después meterlos en el top Sin más dilación, comencemos con el video En el top número 7 tenemos una carta que introduce como mecánica la expansión de Cobos y Catacumbas Y se trata del arma legendaria de Mago Alunet es una carta que le otorga al Mago la oportunidad de acelerar el mazo de una manera exagerada Robando 3 cartas por turno Sin duda, es una carta muy buena para mazos tempo y mazos agro de Mago ¿Alguna vez te imaginaste usar que vamos super locos? Pues esta carta prácticamente te da la oportunidad de hacerlos El cubo carnívoro es una carta super loca la cual se usa en muchísimos mazos combos En donde abre cientos de oportunidades para acabar con el oponente Mazos en donde resalta como principal el Cubelot Es un mazo de brujo completamente exclusivo para esta fantástica carta Te recomiendo mucho que te acuerdes de la carta pasada Pues en el top número 5 te enseñamos al señor del vacío Una carta de un cose alto de maná Pero al mismo tiempo funciona perfecto para los mazos de control Hanlock y el famoso mazo de Cubelot El cual tiene como último aliento invocar 3 avisarios Imagínate como funciona esta carta con el cubo carnívoro Sin duda, una carta muy buena para combos Y al mismo tiempo una carta que funciona por sí sola En el top número 4 tenemos el arma legendaria de brujo Cranio de los manari es una carta que se usa en varios mazos Donde lo primordial es bajar a los demonios sin ningún coste Esta arma acelera el mazo de brujo Y al mismo tiempo le otorga la oportunidad de llenar la mesa con demonios super tochos Sin duda, es una de las mejores armas del juego Entrando al top número 3 tenemos una fantástica arma de paladín Balanir es una carta muy usada en el arquetipo de paladín agro Esta arma 4-2 con último aliento Ocasiona que al romperse un esbirro de tu mano se dope Y al mismo tiempo le otorga al esbirro un último aliento para que tu arma vuelva a ponerse Esto ocasiona que esta arma al jugarla sea prácticamente infinita Siempre y cuando no te silencien al esbirro Pero sin duda es la mejor arma de esta expansión Llegando al candente top número 2 Tenemos una carta mágica que sin duda fue lo mejor que pudo pasarle al paladín Para estar como mazo meta de tier número 1 Y es que llamamiento a las armas es una carta que funciona en todos los mazos de paladín Ya que su efecto ocasiona que se recluten 3 cartas de coste 2 o menos de tu mazo Llenando así la mesa Los mazos en donde más se utiliza es en paladín agro y paladín murlocs Pero como ya mencioné funciona perfectamente en cualquier mazo de paladín Sin duda una carta que se merece el puesto número 2 Y en la joya de la corona tenemos una carta que ni yo mismo me imaginé que funcionara tan bien en muchísimos mazos Y se trata del trepador del corredor Esta carta de 7 de maná tiene el efecto de que cuando está en tu mano Su coste se reduce al momento de que un esbirro muera en el campo de batalla Llegándose a bajar un 5-5 por 0 de maná Sin duda es una carta demasiado buena Superando así a bastantes legendarias del juego Y al mismo tiempo también se usa prácticamente en la mayoría de los mazos de esta expansión Solo le ve un problema y es que posiblemente sea nerfeada Pero eso no le quita lo muy buena que fue al principio de la expansión Y con este top finalizamos este maravilloso video Muchísimas gracias por ver este fantástico video Déjenme recordarles de que abajo en la descripción van a encontrar mazos en donde se pueden utilizar Todas estas cartas mencionadas en el top Suscríbanse también para más contenido de Hearthstone También subo gameplays de Overwatch y algún que otro juego random que estaré subiendo esta semana Sin más dilación, dejar un like para más contenido de Hearthstone Y nos vemos en mi próximo video Adiós ¡Gracias!